¡Sol! ¡Saludan! ¡Me estás tú, quien me llamas! ¡Me estás clarificando al vi, que funcías las 100 personas y verbos en solo resuelo! ¡Que en Esperanto, ti hay verbos, no habas pronomón! En Esperanto, un ejemplo dirás... ¡Esta es lume, chitie! En Sol Resuelo, la diferencia es que, en esa frase, la palabra que uno dice, adverbio en Esperanto, es tu adjetivo. ¡Ni do dirlo! La otra palabra que significa en Esperanto, es lume, chitie. ¡Misí!